Música Estáis bien, el teatro lleno, todos sonrientes y fantásticos. Viene Kiko Rivera, que nos... A Kiko le pasan 50 cosas cada mes. Y entonces estos últimos han sido complicados de salud y de todo. Entonces no ha ido a ningún sitio y me dice, Bertín, si yo quiero contar todo lo que pasa, pero te lo quiero contar a ti. Entonces le agradecemos el que haya venido para que nos cuente su situación actual. Y tenemos un, sabes, como siempre, un montón de cosas y tal. Yo estoy con un calor horroroso, desde luego. Pero ahora me voy a quitar esto porque no puedo más. Vicky Martín Berrocal. Calor porque voy a salir. Muy buenas noches. ¿Quieres calor? Y yo te gritaba, yo le gritaba, le escucho, tengo calor, digo, calor porque voy a salir. Muy buenas noches a todos. Bueno, estoy alucinando, alucinando. Porque realmente tener a Kiko Rivera, no, o sea, es verdad que le pasan 50 cosas cada semana. Sí, es una cosa. No cada mes, cada semana. Es una máquina de hacer eso. Pero que haya elegido este programa y que sea aquí donde vaya a contar, porque te recuerdo que ha pasado por un momento tremendamente delicado y que no lo ha contado. Bueno, ya me conocéis, tú especialmente, para saber que yo no me entero de nada. Bueno, es que no se entera, no se ha enterado. Es que yo lo del ictus de Kiko me he enterado ayer. O sea... Ayer. Yo ni leo, ni veo, ni miro, ni nada, no soy curioso, no me entero de nada, nadie me dice nada. A mí me hablas de caballo, de fútbol y ya está. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Tú te enteraste del ictus ayer, pues nos va a contar todo. Todo eso que no ha contado durante estos meses, lo va a contar. Y me ha dicho que viene dispuesto a todo. Así me entero. ¡Loba estas tres, Bertín! ¡No, no! ¡Ay, cómo me gusta esa canción! Tírala de nuevo, hombre, por favor. ¡Ah, mira! ¡Hoy fichado este mío! La temporada, Bertín. Dos baile más y no termino la temporada. Por eso yo no me levanto. Tú siéntate, anda. Voy a decir una cosa. La primera vez que la escucho esta. Claro, es que le he dicho... Bueno, perdonadme, le he tenido que decir, cuando ha sonado la música, le he tenido que decir... La única persona en el mundo. Esta es la canción de Shakira. Tampoco la he escuchado. Yo he escuchado que había hecho una canción y he leído algunas frases de la canción. Pero no la había escuchado nunca. Por eso me has tenido que decir para saber cuál era. Claro. Hombre, si no te enteraste del ictus de Kiko Rivera, que ha pasado tres meses, ¿te ha enterado hoy? ¿Cómo te va a enterar de la canción de Shakira? ¿Se ha pasado nada? ¿De qué? ¿Nada? Lo del ictus de Kiko. ¿Quién es Kiko Rivera? No, no te enteras de nada. Igualita que tú. No, no te enteras de nada. Ayer pregunté quién venía hoy al programa y me dicen, viene Kiko que nos va a contar lo que le ha pasado. Digo, ¿le ha pasado? Digo, ¿qué le ha pasado? Esto fue ayer. Por eso yo ni siquiera le llamé ni fui a verle. Viste que yo le quiero un montón y soy amigo suyo, pero no me entero de las cosas. Pero de la canción esta de Shakira, a mí me ha faltado algo. Sí, vamos, Jopoto. Me ha faltado el vídeo del Joaquín cantando, bailando. Es verdad, es verdad, es verdad. Ha faltado algo. Lo ha hecho, lo ha hecho. No, es porque ellos son compañeros. Lo que pasa es que, claro, a ver, Piqué, no deja de ser un compañero. Entonces tampoco te puedes meter tú en esos charcos. Bueno, pero vamos a ver por qué tú lo cantes y por qué tú lo... Digo, que no pasa nada, ¿no? Nosotros no hemos escrito la letra. Y hasta Piqué, que se monta en el ring. Pero ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? No lo ha hecho Shakira, pues se puede cantar. ¿Qué problema hay? Claro, se puede cantar y se puede... ¿Sabes? No, la han hecho los Morancos y la han hecho ya. Sí, Morancos ya la han hecho. Morancos ya la han hecho. La versión a que habla ella, ¿no? ¿Cómo, cómo? Los Morancos la han versionado, pero de otra manera. En vez de hablar Shakira, de ellos dos, habla Clara, ¿no? La novia. Aquí tampoco lo dice. O algo así. No lo he visto muy bien, pero... Pero ya lo han hecho, ya les ha dado tiempo a hacerlo. Sí, sí, hombre, claro, pero bueno. Pero esto no ha sido... Hace ya un mes y pico, de hecho, hombre. Un mes y pico. Ah, yo pensé que ha sido hace otro día. No, a un mes y pico. Los Morancos esas cosas la hacen el día antes de que salga. Sí, sí, ellos están... El día antes de que salga ya han hecho la réplica. Ellos van siempre... Entonces, vamos a ver. Me está diciendo, Susana, me está diciendo que entonces... Existió ese momento cuando salió la canción de Shakira que tú le dijiste algo aquí. No vas a hacer un vídeo y él te dijo no. No. No, me lo dijo Eris. Lo suyo sería hacer un vídeo, pero... ¿Tú recuerdas cuántas veces ha dicho Joaquín algo que no? No. Joaquín jamás. Es la persona que más le cuesta decir que no. Yo creo que es la persona que he conocido en mi vida que más trabajo le cuesta decir que no. No me diga, ¿sí? Pero en qué sentido... Ah, amiga. A eso ya estoy yo para decir que no. ¿Estás hablando, por ejemplo, en qué sentido? Porque... Joaquín, vamos a tomar una cervecita. Va. 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 Pero así somos muchos. Y yo voy por detrás. Eso somos facilones. Somos muchos. Pero tú le dices, amo descarga un camión de saco de cemento y te dice... Ahí sí me dice que no. Ahí sí me dice que no. Ahí sí me dice que no. ¿A qué te referirías tú, Susana? ¿A qué ha dicho el Joaquín que no? Que recuerdes tú, por ejemplo, que digas, ¿cómo puede decir Joaquín que no? Mira, te lo digo sinceramente. ¿A ti te ha dicho que no a algo? Claro, a mí él sí me dice que no. Yo también le digo que no a él, pero él en general a cualquiera. No, no, no me está contestando. No la ha pillado. Yo lo he pillado, Vicky, pero ella no. ¿A dónde va y ahí otra vez? Repíteselo. No, no, te he preguntado si Joaquín a ti alguna vez te ha dicho que no a algo. Jamás. Ahora voy a hacer la pregunta yo. Me encantó. Vicky. ¿Y tú a él? Esa era la pregunta. Tú, Susana, no puede ser así. Oye, pero ahí tiene razón. Yo, por ejemplo, yo lo entiendo, no sé si será de todos los hombres, pero yo, mi mujer sabe que para esas cosas estoy disponible 24 horas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estás disponible 24 horas? Claro, claro. ¿Para qué? ¿24, 7? Como dice el niño, 24, 7. No, 24, 7. Para una mudanza. ¿4, 12, 3, 7, 7? ¿Para una mudanza está? No, no, para una mudanza no. No, no, lo está... Por amistad. Por amistad. Por amistad. ¿Para el amor? Para el amor. Para el amor, 24 horas al día, 7 días a la semana, 4 semanas al mes, 12 veces al año y 10 años al... Bueno, adulto con 5 años. Pero a mí esto me hace mucha gracia. Y si tu mujer te dice, cariño, hazme las camas, ponme la lavavajillas, verme al supermercado, haz de comer, haz de cena, haz de duchar a las niñas, ¿tú también le dices qué? Mi mujer no me lo tiene que decir porque ya eso lo hago yo. Ah, no, ya. No me lo creo. Idílico. No me lo creo. Idílico. No me lo creo. Ahí tiene mi público. Ahí tiene mi público. Pero sí que es verdad, sí que es verdad que muchas veces los hombres hacen esas cosas que a lo mejor se levanta a mi mujer, va de la habitación, va a la cocina a hacerse su cafelito y cuando vuelve, mi mujer dice, ya he hecho la cama y lo segundo que dice, ¿qué es lo que estarás buscando? Eso es. Entonces, claro, claro. No falla eso, no falla nunca. Pero yo, ¿sabes lo que pasa? Hay muchos sí es que después son no. ¿Vale? Porque yo a mi marido le dije ayer, digo, no veas tanto la tarde, te dejo a las niñas, prepararle una pasta, no sé qué. Sí, 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 sí. ¿Tú sabes dónde estaba cuando llegué? ¿Dónde estaba? Pues yo tampoco lo sé, pero no estaba. No estaba. Entonces me dijo que sí, pero después no. Pero era que no, era que no. Porque tu marido es que no sabe decir que no, Susan. Llamó a mi madre y digo, ¿no te dije que le preparara a la niña la pasta, que yo no estaba, que se pusiera en el pijama? Dice, siempre estás de mal humor. Pero mi pregunta, pero mi pregunta, Susana, es que yo a él le amo. Tengo que confesar que yo amo a tu marido. Te juro por mi vida, pero no, no, a mí me parece... Yo no lo amo. ¿Por qué? ¿Por miedo, por represalia? ¿Por qué te dice que no? Por no escucharme. No sé si es miedo, represalia, no sé definirlo. Yo creo que es por no escucharme. Yo creo que es por no escucharme. Yo creo que es por no escucharme. No, es que hay que ver luego habrá que lo que le largue esta. Hombre, esta le forma a la una que dice cada una. Yo prefiero decir que sí y luego me voy. Claro. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Claro. ¿Qué sale más rentable? Pero oye, pero eso es una manera inteligentísima. Claro, es que hay muchas formas de decir que no. Yo, por ejemplo, no podría decirte sí para después hacer lo que Joaquín hace. Yo te tendría que decir no. O sea, a mí no me sale decir... Además con esa cara, con esa cara. Sí, con esto, con todo lo que yo llevo aquí. Yo te diría no y tú me dirías, ¿cómo que no? ¿Por qué no lo hago? Si no lo quiero hacer, yo te digo que no. Yo no soy capaz como él. A mí me parece muy inteligente lo que le hace. Claro que es muy inteligente. Y después hacer lo que le da la gana. Pero porque las mujeres somos más decididas y más valientes ¿Vosotros decís que no, tú también eres muy de no? ¿Tú? ¿Yo? Tú. Hombre, yo tengo mucho carácter. Un poquito, ¿verdad? Tampoco. Entonces yo, cuando algo es que no, es un no como un castillo de grande. Pero que no te da cosa decírselo a marido. Hombre, yo a marido no le digo que no a nada porque tengo 30 años y estoy estupenda. Pero ¿qué tiene que ver? Estamos hablando de otras cosas. Porque tú te estás... Claro, porque ella está yendo a lo que estamos... Al amor, al amor. Para una mudanza, para darme la cama, lo que tú quieras, te lo hago, todo, si soy divina persona. pero marido, de tanto... Marido, tú siempre dices que sí, marido tiene que estar a base de vitamina y de... Te juro, por Dios, te lo juro, que jamás en la vida yo le he dicho que no a marido a nada, a nada, pero, ay, yo me comería ahora un arroz con carrilla, yo te hago un arroz con carrilla. Ay, yo me comería ahora, pues también. Eso es porque lleva muy poco tiempo. Pero, es marido... Marido... Marido es el que te dice que no a ti. Sí. Claro. Es que hay relaciones y relaciones. Marido a mí sí me dice que no a muchas cosas. Yo tengo que aprender tantas cosas. sí, sobre qué estamos hablando. De todo. Estamos hablando de todo. Marido me dice que no a lo que le da la gana. Entra en su casa y marido está escondido debajo de la cama. No vaya a hacer que le pida un arroz con carrillera. La loma. Claro, no, no. Pero a ti, Bertín, a ti te da... Esto que te ha dicho antes, yo digo que sí y ya está. A ti ahora te lo pregunto en serio, ¿no? Y en general, no hablando del arroz con carrillera, ¿a ti te da resultado el decir siempre que sí? No, no, es que yo no digo siempre que sí. Ah, no dice siempre que sí. Yo digo que no y es que no. Además sabe decir que no. Eso de ese sufrimiento y ahora que es cargo de conciencia, es sí o es no, que es no, es no y se acabó. Eso es lo que hay. Por ejemplo, yo a los niños y a mis nietos y eso, tú sabes, bueno, yo no sé la cantidad de barbaridades que se han hecho en mi casa por decir yo que sí. Los buggy, las motos contra los árboles descalabrados, eso, porque digo que sí, digo que si tiene que abrir la cabeza que se la abra. Ya, ya, en serio, en serio, ya se la abrita una vez pero no se la abrita dos. Bueno, vamos a aprender a abrírsela. Pero en esas cosas, déjame, abuelo, papá, déjame que... Cógelo, haz lo que quieras, pero responsable de lo que pase. Y la moto en lo alto el olivo. Eso me pasó una vez. Es verdad que al final se dice muchas veces que sí también por agotamiento. se chocó. Venía un amigo mío. Por agotamiento. A los niños se les dice muchas veces que sí por agotamiento. Porque son moscas cojones de pim, 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 y tú le dices, ven ahí así. El famoso sí, para que te calles. Sí, para que te calles. Eso no es bueno, eso no es bueno. Bueno ya, pero mentalmente para mí sí es bueno. Porque yo acabo más... No, Luzana, pero que no es bueno eso hacerlo. Ya acabo ya, le daban a la niña ahí. Bueno, Laura, hay que poner límites, ¿eh? Yo vine un amigo mío en un helicóptero a casa, aquí al campo, a aterrizar. Iba dos niños con un cua para ver cómo aterrizaba el helicóptero que ahora mirando para arriba se pegaron con un árbol. Destrotaron la moto, uno con la cabeza abierta. Hay que mirar para adelante, huevones. Te dijiste que sí, porque otra cosa, Martín, es que haciendo algunos amigos tuyos, por ejemplo, Martín, a ver, Pareja Obregón, por ejemplo, a ti te suena el teléfono y tú dices... Mira, yo me fui... Y me dice, venga, ¿a dónde? No, no, te cuento una de Martín, que es que es muy bueno, es que Martín es muy especial. Me voy a Estados Unidos a no sé qué iba a hacer, iba a cantar en no sé dónde, total, once días, once días en mi casa aquí en Sevilla, ¿no? Me voy, a los once días... Ah, me llama Martín, me dice, oye, primo, voy a hacer una cosita aquí en el campo, ya te voy a dar una sorpresa cuando vengas. Ah, pues vale, tú sabes, dice, venga, vale, vale, yo estaba allí en otra guerra, con otro horario, total, que vuelvo a los once días y había hecho una plaza de toros. En mi casa. En tu casa. No, no creas que pregunto en el sitio, allí, al lado del jardín, una plaza de toros, digo, y esto, entera, terminada, con una placa, plaza de toros construida en once días por Martín Párez Obrega. Con puerta grande. Con puerta grande. Lo juro, o sea, que lo juro. ¿En serio? Pero con los chiqueros y todo, ¿eh? Todo, todo, con los chiqueros, con todo, lo hizo con traviesas de tren. Cuando echan a mi pecho. no era albañile, era una máquina y traviesas de tren, pum, 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 la hizo cuadrada, le mató las esquinas con los burladeros. Así la tiene Morante. Así la tiene Morante. Bueno, pues así la hizo este en once días. Los chiqueros y todo. Cuando yo vuelvo, digo, Martín, ¿eh? Dice, hombre, me dijiste que podía hacer. Por no saber decirle que no, Martín. Por no saber decir que no. Es que hay amigos... Bueno, porque tú estabas en otra. Yo estaba en otra guerra, pero te vias una sorpresa que te va a encantar. Eso es bonito, tener esa confianza en un amigo que tú sabes que te puede hacer una trastada, como por hacerte una plaza de todo lo que después no te enfadaste. No, luego la quité. ¿Y ahora no le hablaste nunca para la vida? No, porque no fue eso. Ahora hay que comprar las vacas. Claro, eso todo. Digo, hay que comprar 50 vacas bravas y dos sementales y me dice, ya los tengo. Los tengo cargados. Me hizo la plaza de toros y para utilizarla compró las vacas y dos sementales. Las vacas se nos escapaban todos los días. La fui en cada lado. Rompieron las vallas. Había una gente cogiendo aceitunas con las escaleras. Cogiendo aceitunas se quedó uno agarrado, guindado así de un olivo. La vaca le tiró a la escalera. La vaca ahora va pegando leñazo abajo. El tío agarrado hacia la rama. Digo, que yo, maldito, que vendimos, quité la plaza, vendimos las vacas. Un minuto. Y ya. Ahora, la verdad que por muchas veces eso, por muchas veces de no decir no, pasa eso, que te montan una plaza toro. Oye, decí que... Laura, y si un día invitamos a tu marido a venir al programa, dirías sí o no. No. ¿Por qué? Por lo bien que canta, va a querer salir en la tele. Mira, marido, todo eso es para ti. Marido, tiene que venir. Marido, le da... Es tímido, marido. Bueno, vamos a ver. Marido, No quiere salir en la foto, imagínate, le diga yo, mira, que vas a venir a la tele un día, me va a decir marido, no. Marido, no es tímido. Marido, no es tímido, Laura. Para lo que me interesa. Laura, no tengo más remedio que decirte que pase marido. Marido, que va a venir aquí, chiquillo. Marido, que se me está emocionando. Marido, que va a venir aquí en seguida. Marido, le dice que yo estoy aquí, que me está dando un arco y dice marido, bueno, pues cuando salga el elemento. Me está emocionando de corazón. Marido, yo sé perfectamente que marido no viene aquí. ¿Cómo me engundía marido? Primero, porque yo no lo dejo. Un momento, que ha salido un tema interesante. Porque yo no lo dejo, me ha encantado. No, venga, tú no lo dejas. Me parece muy bien, oye, muy respetable. No, pero una pregunta, ni por ninguna cantidad de dinero. Marido, ¿qué le va a importar dinero? Vamos a ver. Si me aguanta a mí, no le doy ni un duro. No, estamos hablando de dinero. Venga. Imagínate, vamos. No estamos hablando de dinero. Momento que marido, todo el mundo ya queriendo conocer a marido. Y la gente por la calle, marido, este es marido, la gente por la calle. Y ahora en el show de Bertín anunciando a ver si un día viene marido, ahora venga, tres millones de euros. Por tres millones de euros le digo yo a marido que venga y viene. Hombre, claro, porque eso es otra. Pero es que, bueno, ponen una cantidad. Ah, pues, una cantidad muy grande. Marido, marido, ¿no? Es que es otro tema, ¿por cuánto dejarías tú que tu pareja se acostara con otra persona? Hay una película de Robert Reffo que llega un tipo millonario en esa película que es Robert Reffo, se enamora de una mujer casada y le ofrece un millón. Era un matrimonio humilde y por un millón de dólares. no llegó ni a eso. Él dijo quiero pasar una noche con ella, que no sabíamos si iba a pasar algo o no. Yo le había dado una noche a otra con marido enseguida por cuatro ni por cinco millones ni por todos los que me pongan. A mí me dejarías a tu marido ¿tú no dejarías a tu marido irse una noche con alguien por un millón? Yo que le voy a preguntar es que no tiene poder de decisión. No tiene poder de decisión. A mí simplemente el que le hagan la pregunta mato al que la hace y después al otro a los dos. Bien. Ya sabemos quién. Muy bien la tuja. Ni por un millón ni por cien euros. Mira Bertín, por ejemplo, otra pregunta que sea diferente de las parejas. ¿Tú te mudarías por una generosa cantidad de dinero fuera de España a vivir? No lo hice. ¿Dirías sí o dirías no? Ya lo hice. Y volvió, ¿no? Pero para el resto de tu vida, no temporal. Hombre, yo iba para el resto de mi vida, lo que pasa es que no aguanté sin vivir. O sea, vamos a ver, yo no puedo vivir fuera de España porque no puedo porque yo echo de menos tantas cosas aquí que no las tengo en otro sitio por muy maravillosos y muy bonitos que sean. O sea, uno está acostumbrado a vivir donde está acostumbrado a vivir y yo soy feliz aquí. Entonces, he probado, he estado 14 años, que son años, y en un sitio espectacular y vivía de miedo pero no estaba aquí y entonces yo no pude yo creo que tú eres de la manera de pensarte y dinero no lo es todo, al fin y al cabo que está muy bien, que está muy bien, que está muy bien, que está muy bien, que está muy bien y que está muy bien, pero que no hay veces Pero ni por todo lo del mundo que te digan vas a estar bañándote en moro. No, porque va, yo me... Sí, por todo lo del mundo, va, y te lo tienes que gastar en un sitio que no te apetece. Claro. Susana, Susana, y tú que sabes, Susana, sabes lo que es eso por el trabajo de tu marido. Tú ahora, después ya de tantos años, tantos viajes, que has estado incluso en Italia, ¿no? Fuera de España, en diferentes ciudades, teniendo hija, lo que supone cambiar de colegio, de ciudad, las amistades de las niñas, ¿tú a fecha de hoy lo harías? Mira, nosotros lo hicimos una vez y no fue por dinero porque, gracias a Dios, con lo que se ganaba aquí o en Valencia o en Málaga, vivíamos súper bien. Si a lo mejor por probar otra cosa diferente, él, yo hablo por él, yo por mí no, porque al final yo soy la que lo acompaño. Pero yo, si a mí me dijeran vete a ganar X dinero que nos lo propusieron en su día a Londres, a por ahí, yo, yo prefería vivir en mi tierra con mi familia, con mis amistades. O sea, dirías que no. No sé si ahora... Hombre, si no, a ver, es que lo que estás planteando al final dices es vivir, no, es que es no vivir, es un mal vivir. No, bueno, es un tanto dinero que no lo dejáis pensando. Pero en esta vida estamos aquí un ratito, esto no es para siempre. Y si el tiempo que estás no vas a estar donde tú quieres estar... Pero que no lo estáis pensando. Pero todo depende. Claro, todo depende. Hay gente que se tiene que ir por obligación. Es que eso es otra pregunta. ¿Hay diferencia entre hombre y mujer a la hora de decir que sí o decir que no? El hombre es más cobarde para decir... O sea, tiene menos valor para decir que no. Le cuesta a la mujer que también... Mi padre, por ejemplo, que era un tío, que era... ¿sabes? Y cuando tenía que decir que no, también me echaba a mí. Te está diciendo cobarde, Bertín. Me decía... Venga, tú para adelante, tírate. Te está diciendo que nos ofrecen a los cobarde. Les cuesta muchísimo enfrentarse a muchas cosas. Porque para ello es mucho más cómodo. Marido sabe perfectamente que diciendo, pregúntale a mi mujer... Es no. Es un no como una caza. Y ya la gente no llega a mí. Ya él con esa frase... Ya se frenan ahí. No ha dicho que no, pero es el equivalente. No, déjalo. Prefiero no preguntar. Claro, la gente a mí nunca ha venido. Y tú no has quedado mal. Es que no, parece que os da miedo quedar mal. Por cierto, pregunta, ¿cuántas veces habéis dicho que no? O en el amor, digo. O, digo, habréis dicho alguna vez que no, ¿no? ¿Al amor o en el amor? En el amor. En el amor. No en los ligues, o sea, que os hayan dicho que no. Que a ti te haya gustado alguien, ¿sabes? Y que tú hayas roneado por ahí y te hayan dicho que no. Mira, mira, la cara de vertigado así. Pero, hombre, eso, coño, no pasa nada. No se acuerda del número de personas a las que él le ha dicho que no. ¿Por qué pones esa cara? No, porque, hombre, eso le ha pasado a todo el mundo. Pero a ti te han dicho que no. ¿A él quién le va a decir que no? Claro, ¿cómo nos van a decir que no? Claro. ¿Sí? ¿Cuánta gente te ha dicho a ti que no? Habla, dilo ahora. O calla para siempre. O calla para siempre. Pero, oye, que dice a mí, que yo no... Habla vosotros. Yo creo que nadie, yo creo que nadie le ha dicho que no a Vertigo. Es que nadie le ha dicho que no. No, claro que sí. El quiere aparentar ser una persona normal, pero todo el mundo sabemos perfectamente que a él nadie le ha dicho que no nunca. Pero escuchame una cosa. ¿Alguna vez te has dicho que no? Que sí, que sí, me han dicho que no. No me han dicho que no, simplemente no ha ido el tema. No, no ha fluido. Ah, pero eso no es decirte que no, eso es que no haya... Pero no ha fluido el tema, ¿por qué? Bueno, estamos... Por motivos varios, yo qué sé. ¿y tú cuántos millones que ves? ¿Y por qué motivos varios? ¿Cuál es el motivo varios? ¿Tú quieres mirar para allá? ¿A ti qué tiene que ver aquí? Mira para allá. ¿Cuáles han sido los motivos varios? Bertín, pero tú te habrás dicho que no un millón y medio de veces como mínimo, ¿no? Yo he dicho que no, hombre, claro, yo he dicho que no, claro que sí, igual que todo el mundo, ¿no? No, hombre, igual que todo el mundo no iré. No, hombre, mira, aquí tenemos la fama... ¿Y Sevilla te ha dicho muchas veces que no? Vamos a ver, yo, aunque no lo creáis... Ligo que... Ligo más que todos ustedes juntos. Claro. Ya lo digo. Ya lo digo. No, no, es que nos creemos que no, pero al cuidado en el Sevilla. Te está poniendo color, ¿eh? No, 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 lo cuento, lo cuento, lo cuento. Me lo creo, ¿eh? Yo os pregunto a ustedes y lo cuento, lo que pasa es que todo el mundo va por el guapo, por el guapo, pero vamos a ver. Yo tengo ahora mismo una edad que me entran a lo mejor las chavalas que para mí son niñas de 30 años y las mujeres de 60 años, pero con un descaro, pero no solamente... O sea, yo siempre he dicho que no, pero es que también soy una persona al que le entran muchos hombres. ¿A ti? A mí. ¿Cómo está? Ah, porque les gusta... Porque es muy masculino. A mí no, y porque muchos no se creen que yo sea la palabra de hoy día heterosexual. Muchos no se lo creen. y tengo cierta lista de espera que el día de que yo salga del armario me están esperando tres. ¿Tres? ¿En serio? Esto me pasa a mí, ¿eh? Lo digo en serio. A ti te habrá pasado también. A ver, Susan. Escúchame. A mí. A este no se lo acerca un tío. Nunca en mi vida me ha entrado un hombre. Yo lo... Nunca. Yo lo entiendo porque igual que tú le ha entrado una mujer, yo sí he sido de entrar mucho y decirme que no, que no, pero había que intentarlo. Había que intentarlo y al final un día conseguí engañar a una y ahí estamos y a 24 años juntos no me separo por si acaso. Que tú, que yo, mira que no, de verdad, que no. Venga, que tengo una pregunta para la Susan. A ver, dime. Susan, antes de tú decirle que sí al Joaquín, ¿cuántas veces le dijiste que no? Está buena, ¿eh? Qué buena pregunta. ¿Cuánto de difícil fuiste? A ver, ni sí ni no. Era un interrogante. ¿Sabes lo que pasa? Que claro, cuando yo lo conocí a él, era un poco como que no me fiaba de entrar en ese tipo de relación porque era un personaje, porque era futbolista, porque tal y porque cual. Pero en verdad no le dije ni que sí ni que no. Fue... ¿Pero no te dejaste, no te hiciste rogar un poquito? Yo tres meses. Diciéndole que no, hombre, Hombre, diciéndole que no, no, durante esos tres meses, claro, lo estuve conociendo y cuando yo me di cuenta de que era un tío extraordinario... Yo te conocí ahí, yo te recuerdo con un traje blanco, la recuerdo con un traje blanco, pero vamos, toda mi vida. Y mi pañuelo en la cabeza. Cuando empezó con Joaquín. Pero fue conocer a Joaquín y te digo que yo en 22 años no me ha entrado ni hombre, ni mujer, ni animales. ¡Qué triste! ¡Ojo, oye! A mí te ha permitido un sucederlo. A mí no me entra nadie. Pero a mí me pregunta que tú la ha hecho a Susana y tú cuántas veces le dijiste que no a Marido antes de decirte que sí. Mira, Marido no me tuvo que preguntar porque me abalancé yo sobre él. Lo sabe Dios, lo digo en público porque lo sabe todo el mundo. Y que sepáis que esto es verdad porque estaba mi suegra delante. ¿Estaba tu suegra delante? Estaba mi suegra delante. Yo no he dicho a Marido que no en la vida, te lo he dicho. Ni al principio. Estaba mi suegra delante y iba yo con una amiga y le dije, mira, ahí está el hombre de mi vida. Y me tiré al cuello. Él no me dijo nada porque no le dio opción. Cuando llevábamos ya toda la noche hablando, le dije, dame una cita. Desde que tú lo conociste, ¿cuánto tiempo llevas? Dame una cita. ¿Cuánto tiempo llevas tú con él desde que lo conociste? O siete años. Pues cuando llega a los 22, vas a ver cómo todavía no va a ser tiempo. Pero él no ha tenido opción ni del sí ni del no. Yo no le he dicho nunca que no a Marido, pero no le da opción. Dame una cita, pídeme salir, venga, no sé cuánto y Marido no me ha dicho que no porque el pobre es que no ha podido. No le has dado opción. Pero la verdad es que llevas poco tiempo, son siete años. Es poco, pero... Es poco tiempo. Comparado con los 25. Hombre, tal que dura la gente de mi edad hasta divinamente. Bueno, vamos, a mí me parece una vida, efectivamente. ¿Siete años? Es poco, comparado con ellos dos que llevan 20. Pero también. 22 años y me dice, Guaqui, quiero no, quiero no, quiero no, voy no, vamos no. Pero también mi mujer, ¿no? ¿Eh? También mi mujer no me dice que no. Porque tú, mujer, era una santa. No, 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 porque como sé lo que voy a decir, como sé lo que voy a decir, no le pregunto. El Guaqui lo integra. ya mismo no le pregunto, se me va a decir que no. Yo digo que no. Pero, y una cosa, Vicky, y tú, que no se puede ser más guapa tú, habrá dicho un montón de veces que no. Anda, hombre, ya deja, pasa palabra, hombre. No, perdón, no es mío. Pasa palabra. Recuerdo, recuerdo ese hombre, en no me acuerdo qué pueblo de Castilla-La Mancha, dile por favor de mi parte a Vicky que perfectamente podría haber pintado Álvaro Romero de Torre. No, Julio, Julio. Julio Romero de Torre. Julio Romero de Torre. El hermano, Álvaro era el hermano. El hermano mayor. El hermano mayor. el hermano. Álvaro era el que pintaba bien y después firmaba a Julio. El bueno. Julio Romero de Torre, pero no, tú eres una mujer muy guapa, Vicky, tú habrá dicho y te habrá dicho muchas veces que no. Yo cuando no me gusta y no quiero nada, que yo hay veces que no quiero nada. No te estoy preguntando el motivo. Si no es una cuestión de guapa ni de fea ni de nada. Es una cuestión de, tú me entiendes, de otra cosa. ¿Te llega o no te llega? ¿Te llega o no te llega? Te estoy diciendo el motivo, pero que eres una mujer atractiva. Pero ¿y algún tío te ha dicho que no va a ti? Tampoco, mira la cara. No, porque yo creo que es lo que dice ella. Sí. Si a todos nos pasa. Sí, claro que me han dicho que no. No nos interesa para nada el tema, pero ¿quién? pero entonces no vamos a hablar del tema. O sea, vamos a cortar el tema aquí. Pero es verdad, claro, uno me habrá dicho que no, claro, que yo he dicho y me encantaría, pero no. Pero tú fuiste a por todas. No, yo no voy nunca a nada de nada. Yo así no voy nunca porque a mí no me gusta. Yo soy antigua. Vale, tú eres antigua, pero tú le insinuarías algo. Yo miro. ¿Y el que te hizo así? Yo miro y digo, no te dijo que no. No te dijo que no. A lo mejor la asustaste como marido. No, a lo mejor, yo es que creo que hay mucho, yo es que siempre he dicho que el hombre se acojona mucho. Es que el hombre se acojona mucho cuando de repente llega una mujer con toda la... ¿Sabes? Como tú, que tú eres el tipo perfecto. Hay mujeres que ya imponéis. Y es mucho más... Igual que hay hombres también que imponen. ¿Que imponen? Hay mujeres que imponéis y hay mucha gente que no tiene seguridad en sí mismos, que tienen menos personalidad y tal, que dicen, ahí ni de coña. Y ahí viene el problema que me tenéis que cantar soltera te va a quedar, soltera te va a quedar, soltera te va a quedar. Es un error, es un error. Claro, es un error porque... Un error absoluto porque muchas veces ese tipo de personas son las más vulnerables. Pero vamos, 100%. Sí, pero eso luego no cuenta. Que yo... Eso no cuenta, eso contará con ella. Es la primera imagen y esa no vale. O sea, yo puedo parecer, pero después... ¿Tú me entiendes? Pero tú te has aprovechado alguna vez de esos conocimientos tuyos que tienes sobre la vulnerabilidad de las mujeres. Te has aprovechado que tú dices, está con toda la pinta que tiene, que tú estás con tu colega Martín. Y esas conversaciones de los amigos no tienen que hablar, tú lo haces así y él te dice mucho barco para tan poco marinero. Y ahora te dice, ¿cómo? Y te dice, esa es vulnerable. Dice, vulnerable, es difícil. Dice, venga ya. Y ahora tú vas buscando la vulnerabilidad. No, eso no, eso para nada. Eso no se ve, eso se ve cuando hablas, cuando te mueves un poco. Pero eso no, eso nunca, además eso nunca se hace porque sería, sería de poco señor hacerlo. Totalmente. Eso no se puede hacer porque las hay, o sea, hay personas que están en unas circunstancias de la vida, a lo mejor que están, que les coges bajo, que sabes que además están vulnerables. Entonces es una canallada aprovecharse de eso y yo eso no lo he hecho jamás. Pero sí que es verdad que a mí hace poco yo conocí a la que podía ser la mujer de mi vida. Anda. Te lo juro. Aquí, Sevilla. Y no, y no, no, no pudo ser. No pudo ser. ¿Pero por qué? No, porque, bueno, sí, salimos y tal, pero de repente un buen día, pum, desapareció. Sé que alguien le diría alguna, sé que alguien tuvo que decirle algo y ya, y nunca más. Has dejado todo el plató aguantando la respiración, ¿verdad? ¿Sabes? Lo difícil que eso. Bueno, yo voy a preguntar algo. ¿Qué tiene que tener? ¿Qué tiene que tener la mujer de tu vida? ¿Y qué tenía? La mujer más atractiva que yo he visto en mi vida. ¿En Sevilla? Sí. La más atractiva que he visto en mi vida. Trabaja en una empresa de que cuyo propietario dueño es amigo mío. Ah, la tienes tú toda. Y entonces le pregunté, digo, oye, macho, me ha pasado una cosa con una que trabaja contigo y tal, y dice, no me digas más, fulanita, digo, sí. Pero, ¿te refieres? Dice, bueno, a mariposilla en el estómago. Sí, de decir, no, 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 no eso, sino de repente. ¿De eso que te conecta? De eso que ves entrar a una persona en un sitio y bueno, se te para el mundo, se te para la vida, se te para todo. Pero Bertín, no me habías contado eso. No te lo he contado porque no pasó nada, porque no pasó nada. La vimos, o sea, salimos dos días y se acabó. Pero vamos a ver, que aquí te ha entrado eso en el cuerpo y tú me lo has contado a mí. No te lo he contado. O sea, a mí esto me ha estado, se te para el tiempo, acabas, acabas de decir que se te para el tiempo, que se te paró. Que me paró, después de toda la vida, de toda la vida. Pero Bertín, es que no eres consciente de lo que acabas de decir. pero después de toda la vida, de guerrillero, de guerrillero con el cuchillo. yo no te he escuchado hablar así desde que te conozco. Que te ha enamorado. O sea, no, 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 él no habla de estas cosas. No, no hablo nunca, no sé por qué demonios lo he contado. No, porque, porque, porque sí, porque yo creo que te has enamorado. No, no me dijo que no, simplemente desapareció, porque seguramente alguien le dijo, cuidado con esto. No, es lo que, es lo que me han contado que ha pasado. Pero que, pero que bueno, oye, pues. Pero escucha, escucha, que nunca se sabe. Que si está para ti va a llegar. No, sí, porque hace ya tiempo, hace ya bastante tiempo. Sí, pero escúchame una cosa, te voy a decir, es una frase que yo siempre digo, digo, si está para ti, ni aunque te quites, si no está para ti, ni aunque te pongan. Escúchame una cosa, cuidado con esas cosas, cuidado que nos puede estar viendo, cuidado que de repente puede, la vida puede dar muchas vueltas y que tú digas. Y con ese debate hemos aprendido que decir que no algunas veces también es una torpeza, muy grande. Claro, pero yo entiendo, pero yo puedo entender, yo puedo entender qué le contaron, o sea, qué le pudieron contar a ella, porque a mí hubo una vez que salí con alguien que era, sabes, que era difícil, o sea, y me dijeron, Vicky, Vicky, lo que pasa es que yo estaba ahí, digo, eso te iba a decir, eso es una chumina muy gorda. No, porque a mí me han contado 200.000 historias. Yo quiero vivirlo, pero no por nada, porque prefiero vivirlo a no vivirlo. O sea, me da igual lo que pase después, puedo estar calabándome 20 puñales, 20 años seguido, pero lo vivo. Y pero hay gente que no tiene esa, ¿sabes? Prefiere no sufrir. Seguramente a esta mujer le dijeron, Bertín, voy a buscarla contigo. Y lo que esta mujer no sabía era que Bertín se había enamorado locamente de ella hasta el punto de pensar que era la mujer de su vida ya con la vida que tiene Bertín viruda. No, porque para que Bertín sea capaz de decir, yo la vi y dije, esta es la mujer de mi vida, o sea, eso es algo, ¿no sabes lo fuerte que es eso? Ahora aquí debajo va a salir un teléfono de aludidos para todas las señoras que trabajen aquí debajo va a salir un teléfono de aludidos para todas las señoras que trabajen en empresas de amigos de Bertín que pongan en contacto con nosotros. Pero qué programa más bonito nos está saliendo, ¿verdad? Pues mira, al hilo de hecho que nos estamos dando cuenta de decir que no, voy a haceros unas preguntas, ¿parece bien? Que ya es lo único que me queda preguntar. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Porque ya es indignado y todo lo de la señora esta. A mí me ha congojado la historia. Yo no te voy a decir que no. No te lo juro, yo no puedo seguir haciendo el programa. A mí me ha congojado, te lo digo de verdad. Que separe el mundo. Vamos con la primera pregunta, por favor. Sí, pero que, bueno, te voy a decir, algún día rebobinaré cuando pueda contar yo una cosa que hoy no la puedo contar, no me lo vayas a esto porque no lo puedo contar, pero algún día, seguramente, en unos meses voy a volver a recuperar donde deje esto. No, no puedo, no puedo contarla. Yo no puedo contar lo que... Pero... Pero que espero en unos meses poder contar algo que viene... Es que este programa, una cosa, decirle a Kiko Rivera que venga el bien de que viene. Vamos a ver. Vamos, este tema es muy bonito, nos ha salido un programa muy bonito. Ha salido el romántico que tiene Bertín dentro. Ha salido una parte... La más tierna, la parte más tierna. Pues me encanta porque eso es Bertín. Bertín siempre es verdad y aunque te tenga que decir que no, te dice no, pero es de verdad y es como él lo siente y es como nunca molesta. Lo único que pasa es que esto no se va a quedar aquí porque si esto se quedara aquí estaría muy bien. El problema es que dentro de una semana... ¿Cómo de aquí nos vayamos a buscar a la señora? Van a estar buscando a una mujer que trabaje... Bueno, que no sabemos porque los datos que ha dado no son. Pero claro, todo el mundo va a pensar ¿Quién es esa mujer? Porque está todo el mundo loco por ver a Bertín con alguien. Que este programa tiene un invitado. Vamos a... Venga, que os voy a hacer una preguntita sobre el no. Una preguntita sobre el no. Primera pregunta, por favor. Un invitado que además tiene muchísimas cosas que contarnos. Claro, hombre. Venga, va. Espero que no nos diga que no a nada. Primera pregunta. ¿A quién? ¿Para todos? Venga. ¿Para todos? No, será para mí porque la voy a contestar yo. Primera pregunta para todos que en realidad va a contestar Vicky. ¿Cuál de estas artistas rechazó presentar el mítico Telecupón? ¿Marujita Díaz? ¿Norma Dual? ¿O Bárbara Rey? Madre mía. Qué guapa es la madre. Tiene toda la pinta. Venga, ¿quién creéis que fue la que le dijo no a presentar el Telecupón? Claro, es que si no había empezado el programa, después el programa era de máxima audiencia. El Telecupón fue... Carmen Sevilla, ¿no? Sí. Se refiere a Carmen Sevilla, los borreros. Agustín Bravo también. Agustín Bravo también. A ti de repente te dice, escúchame que va a ser presentado un programa llamado Telecupón que va a dar todas las noches el número de cupón. Tú manda, toma viento al que te lo dice el Telecupón. Y después resulta que era el programa de máxima audiencia de... No me acuerdo de qué cadena. Yo no tengo ni idea, pero yo estoy entre Bárbara Rey y Norma Dubá. Yo diría que Norma Dubá, No, Bárbara no lo hubiera... No, Bárbara no lo hubiera. Yo diría que Norma Dubá. Bárbara no. Yo no creo que Bárbara hubiera rechazado eso. Yo creo que Marujita tampoco. Yo creo que Marujita tampoco, ¿no? Yo diríamos entonces Norma Dubá. Siempre me hace lo mismo, tío. Me tienes en asco ahí. Te se ha enamorado enhorabuena. No, no. ¿Pero tú has visto la declaración que ha hecho? ¿Qué has visto? ¿Tú has visto la declaración que ha hecho? Yo engañé. Kiko, pero de esto que... O sea, me he puesto de rodillas y me he caído así. No, no, no. Está alucinando, tío. Qué momento, ¿eh? Me tengo el Borne enamorado, tío. Qué momento, ¿eh? Sí, sí, sí. Jorge Javier Vázquez se están frotando las manos. Muy fuerte lo que ha pasado. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué? Pues muy feliz. Muy feliz de estar aquí. Como sabéis, mi primera aparición después del jamacuco, como digo yo, estoy aquí de milagro y es un placer estar aquí con él. Sí, a nosotros beberte. Bueno, ¿vamos a jugar? Oye, vamos a ver si está... Venga, te quitamos al juego, Kiko. ¿Quién ha dicho que no a presentarte el cupón? Yo he dicho que Bárbara Rey y me parece que no lo hubiera rechazado. Yo creo que una de las tres que estuviera trabajando mucho en ese momento y no pudiera hacerlo. Yo creo que Marujita Díaz no. Es Norma. Y Bárbara quizás. Entre Bárbara y Norma, yo diría que Norma, pero a lo mejor puede ser Bárbara, ¿eh? Yo voy a decir Marujita Díaz. ¿Tú Marujita Díaz? Vamos a resolver. ¿Cuál de estas artistas rechazó presentar el mítico telecupón? Yo creo que Norma Duval. Yo Norma Duval. Norma Duval. Pues sí, pues rechazó presentar telecupón porque se lo propusieron a principios de los 90, que ya tenía treinta y pocos años, estaba en la mismísima cresta de la hora. Estaba en TACA, estaba en TACA. ¿Y qué pasa? Que ella decía que... Pero vamos, gracias a que Norma Duval dijo que no, tuvimos a nuestra Carmen Sevilla con sus ovejitas, con sus babuchas. Y con sus cosas. Hubiera sido muy diferente. Y mira que le dieron una buena cantidad de dinero, que eran como 400.000 pesetas. De la época. De la época, que son ahora mismo 2.400 euros, pero que en aquellos tiempos valían muchísimo. Muchísimo más. Vamos a estrenar, Kiko, con la siguiente pregunta. Venga, a ver, otra. ¿Qué cantante española no quiso interpretar Hijo de la Luna de Mecano? ¡Ostras! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! Marta Sánchez o Ana Belén. ¿Quién dijo que no? Bueno, como me equivoco en esta palabra... Ana Belén lo hizo. Para matarte. No puede ser. Ana Belén la hizo. Sí, la escribió Ana Belén. A lo mejor la hizo por remordimiento porque dijo que no. Puede ser. No me atrevo. Yo diría que Marta Sánchez. ¿Tú no sabes si tu madre lo rechazó? Hombre, yo lo único que sé de mi madre es que es la mejor artista que hay en este país. Eso es. Con eso, con eso no lo vamos a ver. Eso para mí. ¿Tú no tienes motivo por el que la rechazó? A lo mejor, a lo mejor vio, no vio una canción. Pero pudo decir que no, Kiko, a esta canción. No, es que esa canción no es para Isabel. Yo creo que... Es que a lo mejor se lo ofrecieron, pero no... Ella no canta ese tipo de música y además no le va. Eso no le va a ella. A Marta podría haberla cantado perfectamente. Hombre, esa canción la veo para las tres también. Sí, sí, claro, pero digo que Marta podría haber cantado esa canción, pero es verdad, ¿podría ser Isabel? No, yo creo que... Hombre, tal y como lo ha dicho ella... Bueno, no sé, puede ser. A Isabel le dan esa canción y la canta a su estilo. La borra, la borra, claro. Pero es el tipo de música. Es como Laurita, canta que es un becerro cantando. Es una bestia cantando. Claro, claro, claro. Pero es un tipo de música concreta. Lo estamos hablando. ¿Te sabe la letra? Cántala tu a tu estilo, a ver cómo quedaría. Hombre, a lo mejor te la imaginas en otro estilo. Te la voy a forclorizar como te forclorizo todo lo tuyo. Luna quiere ser madre y no encuentra poder que la haga mujer. Dime, Luna de plata qué pretende hacer con un niño de piel. la va a forclorizo. ¡Hala! Acárate la imagina en otro estilo. Claro. Pero, pero, insisto. Pero sí. Sí, claro, ella tiene su estilo siempre cantando. Por eso. Es que luego le ha brancado otro rollo. Por eso, pero yo sé que Nacho y José no la querrían aflamencada, ya te lo digo. Yo me voy a tirar a la piscina, Isabel Pantoja. Isabel Pantoja, Kiko, ¿quién? Venga, yo iba a decir también mi madre. Bertín. Yo, Marta. Marta. Yo, Isabel. Susan. Isabel, creo. ¿Qué cantante española no quiso interpretar Hijo de la Luna de Mecano? Creo que se lo ofrecieron a ella. Se lo ofrecieron. Que la hubiera hecho espectacular igualmente. Pues a lo mejor no lo hizo por eso. Kiko, ¿no sabes la historia? Porque ella no se sintió que le pegaba. Kiko, la historia no te la saben, ¿no? No, no me la sé, no me la sé. Pues resulta que cuenta... ¿Y tú sabes por qué? Os lo voy a contar. Ah, ya la sabes. Esa canción fue escrita para Isabel Pantoja. ¡Ostras! Anda. Pero Isabel Pantoja quería hacer otro tipo de estilos y le pareció demasiado forclórica para la novedad que ella... ¿Allá por cuál año? Entonces, aquello fue en los 80. Los 80. ¿Al finales de los 80? O sea, eso no escribieron Pantoja. Yo creo que lo hubiera bordado. Y dijo, no me gusta esa canción porque eso no es lo que yo quiero hacer aunque la hayáis hecho para mí. Pues yo creo que se equivocó. Ahí, ¿no? Yo creo que lo hubiera bordado. Lo que sí sabemos es que ella lo hubiera hecho de un estilo totalmente diferente y lo hubiera llevado a su terreno. En la vida se toman decisiones y también uno aprende equivocándose pero que siempre... Habría un motivo seguro. Habría un motivo seguro. Estamos hablando aquí en la mesa de las veces que hemos dicho que sí, que no. Y hablando del tema este, ¿a ti nunca te han llamado para un curro de estos que haya sido un pelotazo y tú por el motivo, para un programa, por algún motivo has dicho que no? Para cualquier trabajo, cualquier programa. Yo he dicho muchas veces que no. A muchas cosas. Pero después te has arrepintido porque a lo mejor ha sido programa de aquello de máxima audiencia. Normalmente intento no arrepentirme. Para nosotros eres un tío que no hay que convencerte las veces que te he llamado es que has dicho que sí con los ojos cerrados. Hombre, hay gente que siempre le digo que sí, como a Abertín. Claro, pero depende entonces también, ¿no? Que no es por tu forma de ser. A Abertín siempre le diría que sí, por ejemplo. Y tú no tienes un amigo como Martín Pareja que te dice voy a tu casa una semana y estás con la pata. Yo soy Martín Pareja. ¿Cuál es la más hora de esa que te ha llegado a ser? Yo te voy a contar una cosa de mi tío Bernardo que entra a descanse que yo le quería muchísimo pero mi tío Bernardo era un personaje, ¿no? Entonces yo vivía en Simón Verde un chalet de alquiler maravilloso y tú sabes que mi tío Bernardo estaba casado con una japonesa que se llama Junco que desde aquí le mando un beso y yo me había ido el fin de semana de concierto. Entonces yo tenía en casa trabajando a un matrimonio entonces me llaman por teléfono y dice oye Kiko, ¿qué pasa? Dice que está aquí tú tío Bernardo ¿no? ¿y qué es lo que quiere? Dice no que ha venido con con un autobús lleno de chino para enseñarle la casa. Entonces cogió un autobús lo llenó de chino y enseñaba la casa como si eso fuese un... La Girarda y ahora tú te vi a los chino entrando en mi cuarto oh sí guay ¿qué tal? ¿qué tal? Increíble yo lo veía con la camarita que tenía y decía vaya a tenerla entonces mi tío me lo ha leído a mí y algún chinito pues se llevó alguna cosa ¿sabes? No te puedo creer. Pero bueno me hizo mucha gracia la verdad es que fue algo espectacular. Pero vamos te voy a decir una cosa llevarte un autobús eso es de arte llevarte un autobús Voy con la siguiente pregunta para Sevilla para que no pregunte más. Esta es buena y a que actriz se negó a protagonizar Pretty Woman Esta es buena Es que las preguntas tienen WhatsApp Mary LeStrieff ¿Se estará tirando de los pelos no toda su vida? Madonna Madonna O Demi Moon Mary LeStrieff seguro ¿Cuál de estas tres di o no hace la protagonista de Pretty Woman? Bueno a lo mejor Mary LeStrieff porque no era no era un poco bueno pero Si te fijas si te fijas por lógica te diré yo no tengo ni idea pero por lógica ¿Por años? No por el aspecto o sea seguro que los guionistas de Pretty Woman tenían perfectamente claro cómo tenía que ser la protagonista Rubia Y no se iba por ahí por Mary LeStrieff Y las otras no tienen nada que ver O Madonna también Sí pero Madonna Pues fíjate yo estoy más por Demi Moon Kiko ¿Qué opinas tú? Yo diría Mary LeStrieff Yo también Yo diría Mary LeStrieff Yo también ¿Por qué? ¿Por qué Mary LeStrieff? Por lo que dice Bertín No sé Tiene cara Tiene cara de decir que no De Julia Roberts Venga Estáis con dudas estáis con dudas y voy a resolver ¿Qué actriz se negó a protagonizar Pretty Woman? Resolvemos Demi Moon Os vais a quedar flipando ¿Qué se le pasa a una mujer por la cabeza para negarse a que venga a buscarte Richard que por la escalera de incendio el ramo en una mano con la otra agarrándose esa llorera en la otra Tantas cosas que él se le pasa a una mujer por la cabeza por lo que se le pasó fue que ella venía también de la cresta de la ola de protagonizar Ghost y creyó que no era apropiado ponerse en la piel de una señora con la profesión más antigua del mundo Popeo Pati ¿Vemos a Teresa a ver si ya? Sí, la tenemos en la calle Ah, Teresa está en la calle que está preguntando hablando de Kiko está en la calle mira todo lo que van a decir A ver cuánto sabe de Kiko Hoy salgo a la calle con un firme objetivo encontrar a la persona que más sepa sobre Kiko Rivera y quien más conozca al DJ tendrá como recompensa algo que identifica mucho a nuestro invitado de esta noche y que es pues una gorra y no cualquier gorra sino la super gorra del show de Bertín ¿Usted sabe quién es Kiko Rivera? El hijo de Pakiri Es hermano de Fran y Cayetano Claro Un DJ de talla internacional compositor y guapísima su música ¿Se concursaría con nosotros en el show de la calle? Sí ¡Pues tenemos concursantes! Uno de mis sueños es poderlo ver siendo DJ en una disco de Ibiza Oye, ¿tú concursarías con nosotros en el show de la calle? Sí Pues venga ¡Tenemos concursantes! Lenis y Antonio van a luchar por llevarse a casa la fantástica gorra del show de Bertín ¡Comenzamos! ¿Cuál de estos temas es de Kiko Rivera? ¿Quítate el top o Ahora estoy mejor? Ahora estoy mejor ¡Ay, Lenis! La respuesta no es correcta ¡Rebote! ¡Quítate el top! Respuesta correcta ¡Quítate el top! Es el tema con el que Kiko Rivera obtuvo un gran éxito en el verano de 2012 Vamos con la siguiente pregunta ¿En qué conocida película hizo un cameo Kiko Rivera? ¿En Torrente 4 o El día de la bestia? ¿El día de la bestia? ¡Ay, por Dios! Respuesta incorrecta ¡Rebote! Torrente 4, por supuesto Claro que sí Kiko Rivera interpretó en 2011 un papel en Torrente 4 una de las películas de la saga dirigida por Santiago Segura Se ha producido un empate así que esta pregunta será muy importante ¿En qué trabajó Kiko Rivera antes de ser DJ? ¿En una asesoría o en una pastelería? Asesoría La respuesta es correcta Antes de ser DJ y cantante trabajó en una asesoría fue relaciones públicas y hasta hizo un anuncio de muebles ¡Impresionante! ¡Enhorabuena! Hacemos entrega de la gorra del show de Bertín ¡Qué guay, Bertín! ¿Ya tengo pa' que no me verso? ¡Ay, qué guay! ¡Venga, vamos, chicos! La parte izquierda de mi cuerpo pues no respondía efectivamente pues me había dado un ictus se me cayó una lágrima cuatro días que para mí fueron las muertes el médico decía oye, tío has vuelto a nacer y mi mujer entra con mi madre así puse a llorar Te casi te da otro En ese momento no hablaba mi corazón Mi pregunta es ¿No te ha pegado ese abrazo tu madre? ¡Vale por ahí! Vamos, chicos Aquí en el show tenemos un reto que le llamo el showreto El showreto El showreto del caragalleta ¿En qué consiste el reto? Pues tenéis que sentaros primero, por favor sentaros, Susana y Laura Realmente lo que hay que hacer es ponerse una galleta en la frente y haciendo mojines tiene que bajar hasta que te la metas en la boca y tenemos un minuto para ver cuántas galletas consigue meterte en la boca te digo que la ganadora del récord mundial lo tiene Laura y te voy a enseñar el premio que entre el jamón ¡Este gran jamón! ¡Fuerzo! ¡Aplausos para el jamón! ¡Vamos, jamón! ¡Se han llevado dos! ¡Se han llevado dos! ¡Se han salido! ¡Me los he llevado yo! ¡Todo! ¡Venga, vamos a comenzar con la primera semifinal ¡Venga, va! Poneros ya para empezar una galleta en la frente ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Comienza! ¡Vamos a leer! ¡Vamos a irnos un poco! ¡Venga, Laura, como siempre! ¡Esto me trae a mí un malo recuerdo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Laura! ¡Que la tiene! ¡Que la tiene! ¡La tiene! ¡Vámonos, Susana! ¡Es tuya! ¡Dos! ¡Vámonos! ¡Lleva una, Laura! ¡Una Susana! ¡Vámonos, uno a uno! ¡No la trinque con la mano! ¡Se la tenga en la boca, Laura! ¡Vámonos, Laura! ¡Que la tiene! ¡Vámonos, Laura! ¡Ahí, Susana! ¡Lleva uno! ¡Laura lleva dos! ¡Más ha visto todo, eh! ¡Dos! ¡Dos! ¡La señora Gallego lleva dos galletas para camino de trincarse la tercera! ¡Susana lleva solamente una! ¡Vámonos, Laura! ¡Ahí la tiene! ¡Laura lleva tres galletas! ¡Dos galletas para Susana! ¡Tres, tres, tres! ¡Vámonos, Laura! ¡Te quedas! ¡Vámonos, Laura! ¡Vámonos, la cuarta, eh! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡La ha metido la boca esta no vale! ¡La última no vale! ¡Susana no me ha dejado cefuguería! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a contabilizar! ¡Susana Saborido ha conseguido dos! ¡Llevarse desde la frente hasta la boca dos galletas! ¡Un fuerte aplauso para Susana! Mientras que Laura Gallego, nuestra campeona, ha conseguido, eso sí, igualando su propio récord, llevarse en un minuto hasta la boca tres galletas, por lo tanto, pasa a la final, Laura Gallego. ¡Fuerte aplauso! ¡Chocolate blanco! ¡Ya no puedo! ¡La azuta, la azuta! ¡Vámonos, ¿no? ¡Venga, acentaros! Siéntate por aquí, Kiko. Quitamos las galletas. Bueno, ya sabe esto cómo va, Kiko. ¡Uy, Dios mío! ¡Se va a meter en el ojo! ¿Esto lo han hecho en mi vida? ¡Una pregunta! ¡Una pregunta! ¡Una pregunta al que no es una pregunta al público! ¡Una 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 pregunta al público! ¿Por qué no nos metemos ninguna? ¡Hombre, bueno! ¡Hasta que no se metan uno en primero! ¡Ya desempataremos! ¡Tú intenta ganar! ¡No, intenta ganar! ¡Claro! Escúchame, que hay en juego un jamón, Kiko. Cuidado, ¿eh? Un jamón seco para el pt-t y un bocado en el mundo. Podríamos haber puesto ahí un salsichón, pero ahí... También, el salsichón también. Poneros la galleta en la frente. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos, Kiko! ¡Venga, Bertín! ¡No ver qué puso la cara, Bertín! ¡Echa la cabeza para atrás! ¡Echa! ¡La tiene, Kiko! ¡Al plato! ¡Vámonos otra! ¡Que ya lleva uno! ¡Vamos, ya la primera! ¡Vamos, ya la primera! ¡Venga! ¡Ahí va, la tenemos, la tenemos! ¡Bien, Kiko! ¡Vamos, Bertín! ¡Cerca! ¡Va, 20 de la galleta! ¡Vámonos, Kiko! ¡Te quedan medio minuto, Kiko! ¡Te quedan medio minuto, Bertín! ¡Venga la cara, Bertín! ¡Poniéndola de beso para que la galleta te caiga todo el mal! ¡Otra! ¡Esa no va de al suelo! ¡Kiko, ya va la galleta! ¡Vertín, no lleva ninguna! ¡Te quedan 20 segundos! ¡Estás a 20 segundos de la... ¡Kiko! ¡Vamos, Bertín! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Kiko! ¡No, esta no vale! ¡Esta, esta! ¡Mío, mío! ¡Esta es la tuya, Bertín! ¡Esta es la tuya! ¡Ey, ey, ey! ¡Vámonos, Kiko! ¡Venga, Kiko! ¡La galleta! ¡Ay, pelaco mío! ¡La pelota! ¡Vamos a hacer recuentos! ¿Pero qué recuentos si no he hecho ninguna? ¡Bertín! ¡No ha conseguido! ¡Fue explicado, eh! ¡Cero! ¡Bertín, no! ¡Bertín no ha conseguido llevar la galleta longa! Igualando, igualando su propio récord, no ha conseguido llevarse ninguna a la boca. Igualando el récord mío, que es feo. ¡Valevante! Será entre Kiko y entre Laura. ¡Vamos allá! ¿Y con quién estáis ahora? ¿Con Laura o con Kiko? Bueno, ahora... Bueno, bueno, eh. Bueno, eh. ¡Oye! Comienza la gran final del caragalleta en este show-red. ¡Uno, cero! Comienza la gran final. Vámonos, Kiko, que la tiene. Laura con la habilidad que le caracteriza... ¡Ja, ja, 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 ja! Laura, esa no vale. ¡Venga! ¡Venga, Kiko, lleva una! ¡Nado! Que Kiko le va ganando. La primera de Kiko le va ganando a la gran campeona. Esa no vale, Kiko. Vámonos, Laura, que Kiko lleva una. Laura, que se ya es tuya. ¡Venga, la primera de Laura! Laura, que lleva una. Kiko, intenta. Venga, Kiko, que la tiene. Kiko, no pongas la cara tan en vertical, que la tiene, Kiko. Vámonos, mojines, hay mojines ahí. ¿Qué estás tuya? ¡Venga, Kiko! ¡Venga, Kiko! Kiko lleva dos. Kiko lleva dos. ¡Y empatado! ¡Qué emoción! ¡Que te ha llegado todos los amantes! 22 segundos, 21, 20. Dos galletas, dos galletas. ¡Le está igualando la gran final, Kiko Rivera! ¡Ay, ja! Laura está a 10 segundos. 9, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12. Que no me da tiempo. ¡Ay! ¡Ay! Bueno. Es imposible. Esta se te ha caído, campeón, que te he visto. ¡No, no, no, no! ¡Oye, venga! Yo he cogido dos, ¿eh? Nuestro gran amigo Kiko ha conseguido llevarte a la boca tan solo dos galletas. Mientras que nuestra gran campeona ha conseguido batiendo su propio reto. Es verdad. Cuatro galletas, fuerte aplauso para la gran campeona. Tengo que decir una cosa a mi favor, yo es la primera vez que lo hago en mi vida. Es todo un honor decir que este jamón es para el mejor en esta ocasión, para la mejor, que se llama Laura Gallego. Dime unas palabras, dime unas palabras, dime unas palabras. Dí cómo te sientes. Estoy muy contenta con mi amor. Bueno, ¿qué? Estoy muy contenta. ¿Estáis preparados? ¡Ay, están aquí! Los chicos. Eso, ¿eh? ¿Esa es la recesión, Dolote? Bueno, viejo, esto se llama el cuento chino y para hacer esta sección necesitamos a la gran protagonista de este programa, del show de Bertín, que se llama Rosa de Shanghái. Y que pase, Rosa, por favor. Me voy con mi compañero. Entonces, ahora te explico, esto es muy fácil. Yo soy el último. Es leer los labios y ponerlo en los auriculares. ¡Ay, qué oreja tan puesta! Asegúrate de que suena la música. La primera frase es... Kiko pone al mundo entero a menear el trasero. Kiko pone al mundo entero a menear el trasero. Kiko pone al mundo entero a menear el trasero. Venga, corre. A menear... El trasero. Venga, menea el trasero. Menea, ¿qué es? Kiko pone al mundo entero a menear el trasero. Kiko pone al mundo entero a menear el trasero. Ponte con otro. Abre bien la boca. Kiko pone al mundo entero a menear el trasero. Por Dios, Kiko pone... Ponte. El mundo, el mundo... El músculo. Entero. ¿En serio? El músculo. Entero, entero. Lo que sea. Es muy complicado. Es que no lo escuches. Kiko. Kiko. Ponte el músculo. ¿Eh? Ponte. Vente. Ponte. Ponte. El músculo. Los músculos. En forma. ¿Y la forma? En forma. Se ha rayado, se ha rayado. Bueno, que no será, pero... Kiko. Kiko. ¿Qué va? Si te pones con músculo... Kiko se pone con músculo. Y la forma. Y va en forma. Te pones con músculo... Kiko, te pones con músculo... Y la forma. Y la forma. Kiko. Kiko. Se pone... Se pone... Fuerte. El músculo. Y la forma. Kiko se pone fuerte... Y la forma. Y la forma. ¿Qué forma? La forma. ¿De forma? No va a ser... Tú. Tú. Kiko. Yo, Kiko. Kiko. Te pones fuerte. Te pones fuerte. Yo, Kiko, me pongo fuerte. Y... En forma. ¿En forma? Sí. Bueno, quitaros los auriculares. ¿Qué es lo que te ha llegado, Kiko? Yo, Kiko, me pongo fuerte y en forma. Bueno, a Kiko le ha llegado... Yo, Kiko, me pongo fuerte y en forma. Ya, ya. Y la frase era... No, no. Kiko pone al mundo entero a menear el trasero. ¡Ay! No he dicho yo. No me... No, pero ya te pones. Te pones a venir a subir la forma. ¿Quién ha sido el que ha dicho lo de en forma? ¿Cómo que dónde se ha perdido la cosa? Esta señora, vale, me ha dicho a mí... Kiko, lo único que ha abierto la boca es para decir, Kiko. Lo demás, ella no abrió la boca. Era... Kiko. Hombre, en calla, chiqui, ya, abre la boca. Bueno, Susana, cámbiate por Kiko. Kiko por Susana y Laura por Vicky. A mí cambiarme, yo me quiero hasta aquí. Yo no quiero hasta aquí. Rosa, vente conmigo. No, no, inténtalo. Échale valor. Susana no quiere fiesta. Ella prefiere una siesta. Susana no quiere fiesta. Ella prefiere una siesta. Ella prefiere una siesta, yo también. Venga, pues corre. Mira, mírame, mírame la boca, ¿eh? La boca. Susana, Susana. Tu casa. Susana no quiere la fiesta. Ella quiere una siesta. Siesta, 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 siesta. Susana, Susana. No hace loco, ¿eh? No quiere fiesta. Ella quiere una siesta. La Susan. No, la casa de la... Ya no me acuerdo. La Susan. La Susan. En tu casa. Es dura. La Susan, la Susan. Susan. En tu casa nueva. En tu casa. Su casa. Una mamá que quiere fiesta. Fiesta. La Susan. La Susan. ¿La qué? La... Él no va a saber quién es la Susan. 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 En su casa. En mi casa. En su casa. En mi casa. Hace demasiadas fiestas. La Susan. En mi casa. En su casa. En mi casa. Es la tuya mismo. Por Dios. Eh... Hace... 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 Demasiadas... 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 Fiestas. Fiestas. No nos hemos enterado, me parece. La Susan. Ella está haciendo así. La Susan. En mi casa. La Susan. En mi casa. Hace... Demasiadas fiestas. En tu casa. Hay muchas fiestas. No. Ya lo sé yo. La Susan. En la de Susana. La Susan. En mi casa. Hace demasiadas fiestas. Que en tu casa. Que Kiko viene a mi casa. Hace muchos cachondeos. Que Kiko viene a mi casa porque yo tengo muchos cachondeos. Que en tu casa. Que en tu casa. Que tú haces. Y yo hago. Mucho cachondeo. Mucha fiesta, mucho cachondeo. ¿Yo? Tú. Ahora. ¿Qué cabello? ¿Qué cabello? ¿Qué cabello? Kiko viene a mi casa porque yo hago mucho cachondeo. Me he enterado mal. Susana. ¿Qué es lo que te ha llegado? Kiko va a tu casa porque tú tienes mucho cachondeo. A Susana le ha llegado. Esto no es lo que yo he dicho. A Susana le ha llegado. Kiko va a tu casa porque tiene mucho cachondeo. Y la frase era. Susana no quiere fiesta. Ella prefiere una siesta. A mi marido. Que la puta que su casa la más le quería fiesta. ¿Ves? Pero tú te cuentas que el lío empieza ahí. La más le quería fiesta. El lío es el primero. El lío es ahí. Bueno, pero no es como más encaminar. El lío es la boca. Sana, cámbiarte tú por Bertín. Vente para la carroza. Vámonos por la audícula. Otra vez yo a escuchar. Venga, ponernos los auriculares. Bertín. Bertín. Tiene unos picos que crujen y están muy ricos. Bertín tiene los... Unos picos. Bertín tiene unos picos... Que crujen. Que crujen. Y están muy ricos. Y están muy ricos. Corre, venga. Vale. ¡Abre bien la boca! ¡Abre bien la boca! Esta se va pegando rebalón cualquier día. Tiene. Bertín. Tiene. 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 Unos picos. Unos. Uno. Picos. Muy ricos. Unos vinos. Pico. Pico. ¿Me da un pico? Bertín tiene unos picos. Tiene unos picos. Yo la aquí estoy entiendo. Picos. Picos. Muy ricos. Muy ricos. Bertín tiene unos picos. Curgiente. Curugiente. Curugiente. Bertín tiene unos picos. Curugiente. ¿Y qué más? Están muy ricos. No, muy ricos. Están muy ricos. Bertín tiene unos picos. Sí. Y me da también. A ti creo que sí te da. Haces así yo eso. Ya no lo entiendo. Bertín tiene unos picos. Bertín da unos picos. Curugiente. Curugiente. Bertín tiene unos picos. Rico y crujiente. Ah, sí. Bertín. 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 Tiene unos picos. ¿Tiene un pico? No. Los picos de comer. Los picos. Los picos. Con el jamón. Picos. Muy ricos. Muy ricos. 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 Como las usan. Picos. Ricos. Bertín. Bertín tiene unos picos. Muy ricos. Muy ricos. Y están y crujiente. Y crujiente. Crujiente. Eso que, qué frase. Eso es lo que yo me he enterado. Me habrá dicho otra cosa. Bertín. Es que esto está fortísimo. Tiene unos picos. Bertín tiene unos picos. Unos picos. Que son. Que son. Muy buenos. Muy buenos. Y crujientes. Y crujientes. Vale. Bertín. 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 Tiene. Bertín tiene unos picos de comer. unos picos. Bertín tiene unos picos. Muy ricos. Muy. Ricos. Rico. Qué bueno. Qué bueno. Y crujientes. Y crujientes. Bertín tiene unos picos muy ricos. Y crujientes. Y crujientes. Bertín tiene unos picos muy ricos y crujientes. No te han enterado de nada, ¿no? No te han enterado. Que. Vamos allá. Yo. Bertín. Yo, ¿no? Sí. Tiene unos picos. Viene. Muy ricos. Y crujientes. ¿La tenemos? ¿Qué es lo que te ha llegado? Es cortísimo. Que Bertín viene con cosas muy ricas y crujientes. Bueno, bueno, bueno. ¡Oye! Bueno. 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 Tú lo has dicho lo que yo te he dicho, ¿no? Yo he dicho Bertín. Tiene unos picos muy ricos y crujientes. Tiene unos picos muy ricos y crujientes. Yo lo de los picos no había entendido. Bueno, vale. Vale. Pero está. Si estamos, estamos casi. Nos ha llegado Bertín. Tiene cosas ricas y crujientes. No sabes. Que no nos hemos perdido mucho. Ya que la frase era. Bertín. A ver. Tiene unos picos que crujen y están muy ricos. Bueno. 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 Bien. 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 Más o menos. Gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias por ver el video.